Estoy aquí con Rey Mysterio y L.W.O. Rey. Acabamos de ver a Santos quedarse corto en su combate y con toda la historia entre ustedes dos, ¿podrías comentar acerca de su derrota? Muy simple. Kayla se llama Karma. O fue el ataque de Rich Holland sobre Cruz o Santos atacando a Dragon Lee. Inevitablemente les va a regresar para morderlos. Bueno, yo hablé con Santos temprano y él negó el alegato de que fue... ¡Por supuesto! Sí, es como dicen los niños. Él es puro bla, bla, bla. Vamos a ser honestos que Santos tiene que darse cuenta que la verdad eventualmente saldrá a la superficie, no importa cuánto la cambies. Pero esta noche mi focus es Edgar Stiles y Kevin Owens. Sabes, yo he conseguido muchas cosas en los últimos años, en los últimos dos. Mi tuchoga es el salón de la fama de WWE. Formar L.W.O. Pero en lo más profundo, en lo más bien profundo, verdaderamente creo que Rey Mysterio tiene otra oportunidad como campeón de WWE. ¡Campeón! Marca mis palabras. ¡Campeón! ¡Campeón! Yo sí creo que le queda mucho más a Rey Mysterio, honestamente, mucho más.